Punta Arenas Ella va quedando atrás y la cerrazón Cufre más y más el blanco camino Que el ovejero lleva en su vida Vida que el viento azota sin compasión Detrás de un piño que a veces muere de frío Detrás de las esperanzas que nunca son De lejos se siente el grito del ovejero El viento lo va alejando como un recuerdo Y arreando ese piño eterno va en su caballo Cuidando a las más pequeñas su perro va Con botas, sombrero y poncho, bailo vejero Estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando se oye un ladrido Punta Arenas ya va quedando atrás Con botas, sombrero y poncho, bailo vejero Estampa que se recorta en el gris del tiempo Y mientras se va alejando se oye un ladrido Punta Arenas ya quedó muy atrás Sin Cleo Sin Cleo Gracias por ver el video.